Hola, hola, soy Trocapoli, le mando un gran saludo a El Arca del Rock y a todos los que lo escuchan y lo ven. Gracias por venir, un placer estar acá acompañándolo y gracias. ¿Qué más te puedo decir? Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Un saludo. Ahí está, maestro Eugenio.